salmo 37 el camino de los malos salmo de david no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en jehová y hace el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el limpio contra el justo y cruje contra él sus dientes el señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es jehová conoce jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de jehová como la grasa de carneros serán consumidos se disiparán como el humo el limpio toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos por jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de su dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha el limpio al justo y procura matarlo jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruido los pecadores lo verás vi yo al limpio sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún a destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron